Hacemos una búsqueda, son tres contratos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el 2016 y 2017. Estamos dándole la información a la UIF porque ellos hablaron de un contrato y son en realidad tres contratos y hay algún otro contrato que también estamos haciendo investigación de las otras empresas que se han mencionado. Son cuatro, lo que llamamos CLCs, es decir, órdenes de pago, para la empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Management y el consejo de administración de esta empresa está directamente General García Luna. Los órdenes de pago van del 2016 y la última en diciembre del 2017, con lo que entonces era la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El monto es de casi 58 millones de pesos de los cuatro pagos, un contrato de 80 días y tiene que ver con prestaciones de servicios para la Fiscalía de Delito de Secuestro denominada Fuerza Antisecuestro. No sé si las cuatro son en este sentido, pero los servicios principales son prestación de servicios de diagnóstico integral de capacidades de la Fiscalía Especial de Investigación. Más allá del personaje, si se realizaron los servicios y no se realizaron los servicios y, por supuesto, si esto era parte de una red y seguimos investigando algunos otros contratos que pudiera haber habido. Gracias. 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 Gracias.